Música Música Assalamualaikum Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alhamdulillah. Gracias. 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 La delegación de la OIC es el director de la OIC. y hafo la hola ylo para momoni mandin kola muidi y iba a koto lani musol batata le musol mona nyanto sota manza kunda gulu ndiwele befalla sutran intu mamari volbe falla tingna usabufo gara l... nomiamasoto musolbe bataring edotulati ngoto di wala karambunga mambefeano momona es hamoto, aka pelle La casa con los chiquitos que tienen que pedirle. Los chiquitos que tantos Salvatores no con disproportionosidad en como para la niña. los que nos hacen alberto, por que nos han subido a la ciudad, nos han subido a la ciudad. A continuación, si nos han subido los que nos hacen, nosotros hemos conocido esto, las personas que no han resultado, porque nos han hecho eso, y a la lkendo manso donkowle bai wapa ninko holi eho jamala wati nina chika nina chika nina vitamin fangasoto malapala ntela filala manda hamusol batapa marsewekuleari ii niitia kacheme soto ita buka fente mi nama ngechuroti chali murusaba dalasi keme nina madia gambia jang maani boto dalasi huli kilin dalasi keme sreyi wala maa dadi ima ilafta maani kendola ila dalasi huli fulani mfena gondila musoli batata wala jubole bentoli nyafida nola ala haji hussein udabo wala namba munga koma wala namba munga hussein udabo koma nga lanko gambia kambu wangidin koko kono kan nati balu nyake ndoro manso keta anola jambu po ala haji hussein udabo sa urasei kumindengkunu baabu tela mtolbe wala koma ala ha hussein udabo nyin kafamu yudipi kafolati nyuholi eho yudipi kafolamu wala vampo bele kama wapaholi eho kafo nga libele konto mbili mpapo mfokoyina nao aliyam koma aliyam fasa men apati yobabu londila amin udipi patiyoti wat z y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.